El principal mercado mayorista de Pekín, Xinfadi, foco de un rebrote de COVID el pasado junio, ha suspendido el almacenamiento y la venta de productos congelados y acuáticos ante los repetidos hallazgos del virus en China en los envases de ese tipo. En los últimos meses, China ha encontrado trazas del virus en embalajes de este tipo de alimentos en varias provincias del país. Todos los productos congelados y acuáticos han sido retirados de las cámaras frigoríficas de almacenamiento del mercado, a las que se les ha cortado el suministro de electricidad y se les ha sometido a un proceso de desinfección. Estas medidas no afectarán al comercio de cerdo fresco en el mercado, donde se han practicado igualmente pruebas de coronavirus en todos los depósitos e instalaciones de almacenamiento en frío de frutas y vegetales. Este mercado, con una superficie de más de un millón de metros cuadrados y que suministra más del 70% de los productos vegetales de Pekín, fue temporalmente cerrado en junio después de que se detectara coronavirus en una de las tablas de cortar salmón de uno de sus puestos y se produjese un rebrote que dejó 335 casos confirmados en la capital.